Barok, es la hora. Los que defienden Orgrimath también son la Horda. Hermanos y hermanas... Estos guerreros han jurado luchar por ti. Muchas vidas se perderán. O quizás... solo una. ¡Sylvanas Brisa Veloz! ¡Yo te reto! ¡Makgorath! Un traidor al frente de traidores. ¿Por qué debería aceptar tu reto? ¿Quieres verme sufrir? Hermano, no puedes ganar. Viejo amigo... tú y yo... No podemos escondernos. Yo te conduje hasta aquí. Ambos conocíamos los riesgos. Acompáñame hasta el final. ¡Vamos! Acompáñame hasta la moneda. ¡Massad! 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 El Señor Supremo cae. Confié en ti, igual que ellos. La muerte se acerca, soldado. Y su esperanza muere contigo. Matad la esperanza. Lo intentaste en Teldrassil. Sin éxito. Fracasaste. Intentaste enfrentarnos en el orden. Fracasaste. Seguimos aquí. ¡Siempre maracasas! La Horda resistirá. ¡La Horda es fuerte! ¡La Horda no es nada! ¡La Horda es fuerte! ¡La Horda es fuerte! ¡No sois nada! ¡La Horda es fuerte! Si pudieseis veros como yo os veo Soldaditos de hojalata Bestias que aullan por honor Todos unidos Saboreadlo Nada dura ¿Qué hacemos ahora? Llevarlo a casa Llevarlo a casa Llevarlo a casa Llevarlo a casa Llevarlo a casa